Cobrar en dólares, sin duda es una de las cosas que todos queremos como freelancers Poder cobrar en moneda extranjera, poder cobrar bien, poder tener manejo de nuestros precios y nuestros tiempos Pero cuando cobramos en una moneda extranjera que no es de nuestro país, empiezan los problemas Empezamos a pensar de cómo puedo hacer para traer ese dinero, de qué manera lo puedo hacer Qué pasa si cobro en Paypal, qué pasa si cobro en Pioneer, qué pasa si cobro por ejemplo por Wise Cómo hago para que ese dinero después me llegue a mí de forma fácil y con la menor cantidad de comisiones posible Es ahí donde empezamos a buscar todas las opciones y empezamos a hacer cálculos Empezamos a ver esta comisión, esta otra comisión, esta que tengo acá A ver cómo puedo hacer, de qué manera, cuál llega en menos tiempo, cuál tarda más Y bueno, analizando distintas opciones como venimos haciendo en el canal Que venimos viendo distintas plataformas para ser freelancer, plataformas para cobrar y demás Es que hoy les voy a contar de una nueva plataforma que la verdad que personalmente la estoy usando La estoy probando y por ahora me viene encantando que es Worldbit Y les recomiendo que irse hasta el final porque les voy a mostrar un paso a paso de cómo hago particularmente yo Para poder cobrar justamente el dinero que obtengo de los cursos de TodoCode que me pagan por ejemplo con Paypal Worldbit es una plataforma que está pensada directamente para freelancers o trabajadores remotos de América Latina Su principal objetivo es el de facilitar acceso a ciertos productos financieros que son globales Como por ejemplo el acceso a una cuenta bancaria personal, es decir a tu propio nombre No a nombre de otras empresas y demás en Estados Unidos para que puedas recibir pagos Tanto de tus clientes como así también de otras plataformas donde hayas recibido pagos anteriormente Worldbit no sirve únicamente para poder traer dinero del exterior, no, no, no Sino que también nos permite poder realizar inversiones, tener una cuenta remunerada O realizar transacciones internacionales desde nuestra cuenta a comisiones que son realmente bajas La pregunta que seguro me van a hacer tarde o temprano es ¿Es realmente segura esta plataforma para traer mi plata? Y gente les confirmo que yo la vengo utilizando de manera personal Ahora les voy a mostrar un caso de lo que vengo haciendo justamente con esta plataforma Y les puedo decir que funciona sin ningún problema y es totalmente segura Además posee el cifrado en reposo y en tránsito, evaluaciones de seguridad regulares Y escaneo de vulnerabilidades en etapas clave Lo cual eso nos da un poquito más de tranquilidad Además de que está respaldada por Vanguard Savings Banks Que es un banco justamente de Estados Unidos Que es el que nos ofrece la cuenta bancaria como total Pero ahora sí gente, no demos más vueltas y les voy a mostrar un caso de uso real de Worldbit Voy a pasar cierta cantidad de dólares que tengo dentro de Paypal actualmente De los cursos de TodoCode Y les voy a mostrar cómo lo podemos hacer llegar a Worldbit Para después poder o pasarlo a nuestra moneda local O realizar inversiones o las operaciones que nosotros queramos Así que sin dar más vueltas, vamos a eso Bien gente, ahora ustedes van a estar viendo en pantalla lo que es mi cuenta de Worldbit de mi celu Como pueden ver ya tengo mi cuenta en dólares Y como les conté también con lo que pueda tener de balance Podría tranquilamente activar la opción de inversiones Fíjense que es súper intuitiva y fácil de usar la aplicación Acá tienen cómo hacer para mandar por ejemplo pesos en el caso de Argentina También tienen cuestiones para explorar el mercado Ver cómo pueden invertir Acá también tienen lo que les conté recién, el bono de referidos Que como les dije tienen link de referido de TodoCode en la descripción Junto con mi código de referido Para que puedan entrar como referido de TodoCode Y ganar 5 dólares de recompensa ambos Y así también tienen todo lo que tiene que ver con las inversiones Los intereses de las cuentas remuneradas Cómo hacer para viajar y un montón de cuestiones En este caso lo que necesitamos son los datos bancarios Fíjense que es súper súper sencillo Nosotros hacemos clic acá en el apartado datos bancarios En el caso de ustedes si lo están haciendo con el celu directamente Obviamente lo apretan con el dedo Yo lo estoy haciendo remotamente con mi celular Y como pueden ver acá les va a decir su balance disponible Y luego acá tienen el número de cuenta El número de ruta y el nombre del banco Como así también el titular de la cuenta Con estos datos que les ofrece Wallbit Ustedes automáticamente tienen ya todo lo necesario Para configurar en Paypal En la plataforma que quieran O por ejemplo pasarle a un cliente que les va a hacer una transferencia De igual manera si ustedes se lo quieren mandar a alguien Acá pueden poner enviar dinero Y acá pueden elegir entre todas estas opciones A dónde quieren mandar dinero Si a otra cuenta en Estados Unidos Si a una cuenta dentro de Argentina O qué transacción quieren hacer dentro de Wallbit Una vez que tengan los datos Lo único que tienen que hacer es configurarlo en su plataforma como tal En el caso de Paypal Únicamente van acá y ponen a ir a cuentas bancarias y tarjetas Agregar nueva cuenta bancaria Y le agregan con los datos tal cual como aparecen en Wallbit No hay nada raro Ninguna vuelta de tuerca que darle Copian y pegan los datos tal cual Y una vez listo lo que pueden hacer Es enviar el dinero que tengan en su plataforma O como les dije con esos datos también recibir de un cliente En mi caso lo que voy a hacer ahora es Retirar 100 dólares Vamos a probar a mi cuenta bancaria Para ello voy a ir a la opción transferir fondos Luego voy a elegir a cuenta bancaria En este caso mi cuenta bancaria de Estados Unidos Que me generó Wallbit Acá ya me aparece Y fíjense que dice que por lo general Tarda entre 1 a 3 días a 10 Y acá es muy importante gente Que hay una comisión del 3,5 Pero que no es de Wallbit Sino en este caso de Paypal Por lo cual acá la gran sorpresa Wallbit no tiene comisiones Las que pueden tener comisiones para el envío de dinero Es justamente cada plataforma que utilicen Y cada plataforma tiene el sudo En este caso Paypal tiene 3,5% Pero en el caso Wallbit no les cobra Por recibir la transacción Y acá voy a poner el monto que quiero En este caso voy a poner 100 dólares Le doy a siguiente Y acá lo único que tengo que hacer Es corroborar que todos los datos Estén correctamente En este caso me saca 3,50 de comisión Y me tendría que llegar 96,50 Hago clic en transferir Y automáticamente Generalmente en menos de 72 horas Ya lo recibo en Wallbit Listo gente con esto ya Tenemos todo configurado Y ahora lo que voy a hacer Es esperar el tiempo correspondiente Me hizo hasta 72 horas O sea hasta 3 días hábiles Por lo cual acuérdense que días hábiles No incluye sábados, domingos ni feriados En este caso de Estados Unidos Sí, depende de la plataforma que estén usando Así que voy a esperar Y les cuento qué pasa cuando llega el dinero Bien gente, como pueden ver Ya estoy acá en la cuenta de Wallbit nuevamente Tardó menos de 24 horas La transacción la hice al mediodía del día anterior Y ya para el día siguiente La tenía en mi cuenta de Wallbit Como pueden ver No hay comisiones Llegaron los 96,50 Lo único que se descontó Fue la comisión de Paypal Justamente que Paypal tiene la suya Y fíjense que me dice Origen Luisina de Paula Que soy yo misma desde Paypal Les da la idea de operación Y ya tienen este monto Que como les dije Pueden transformarlo a moneda local O pueden tranquilamente enviarlo De forma internacional O pueden utilizarlo para inversiones La verdad gente Que yo encontré Una facilidad tremenda con Wallbit Es súper sencillo Tenés tu cuenta bancada en Estados Unidos A tu nombre No al nombre de una empresa Que hay un intermediario Que tenés que poner un código No, no, no Está tu nombre Tenés el número de cuenta Tenés todo Lo configurás en la plataforma Que estés utilizando O se lo pasás a tu cliente Recibís el dinero Y no tenés nada De comisión propia de Wallbit No tenés que estar sumando 25,000 comisiones Sino que Wallbit Directamente No las tiene por recibir Así que a mí me parece Un golazo Y como les conté Yo la vengo utilizando Y quería compartir También con ustedes Así que gente Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Este análisis De una nueva plataforma En este caso de Wallbit Que a mí me pareció Súper sencilla No se olviden Que les dejo Mi link de referido En la descripción Que también tienen Mi código de referido Para poder unirse Y así nos ganamos Mutuamente 5 dólares Cada uno Cuando llegan Sus primeros pagos Y por supuesto Si les gustó Y quieren más Este tipo de videos Consejos para freelancers Como cobrar De qué manera Y demás No se olviden De darle click A me gusta Suscríbanse Dale click a la campanita Y déjenme un comentario Que otra plataforma Quieren canalice Que otra cosa Quieren que tenga en cuenta En este mundo Del freelancer Nos vemos en un próximo video ¿En dónde? En todo coo Chau 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 ¡Gracias!